Si tienes problemas para conseguir repuestos para tu trato camión o bus americano, confía en American Truck, porque tenemos todo en repuestos originales. Hummings, International, Mack, Eton, Fuller, Dana y muchas más. American Truck, te espera en Quito, en la Pedro Vicente Maldonado, a 200 metros de la Escuela Riobamba. American Truck, es el original americano.